No me dejes de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no alguien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hagan Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que parecen buenas De esas no alguien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que parecen malas Empiezan cada mañana Y las cosas malas que parecen malas Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así, hoy su ausencia me lastima No la supe valorar, me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño Limosnero de tu amor, limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Limosnero de tu amor, limosnero de cariño 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 No me importa que la gente diga, que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa. No me importa que me hayas cambiado por él, no me importa que la gente diga, al verte a mi lado, no le quiere a él. No me importa que la gente diga, que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa. Corazones rotos 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 No llené de ti, al tenerte aquí conmigo, no llené de ti, aunque mil cosas hicimos, no llené de ti. Mi almohada te reclama, me hace falta tu calor, está fría mi cama, te esperaré aquí, en la misma cama. Voy a recorrer, suavemente, con mis besos, tu cuerpo, y te amaré, una y otra vez, sin límite de tiempo. No llené de ti, no sé tú de mí. No llené de ti, no sé tú de mí. No llené de ti. No llené de ti. No llené de ti. México lindo y queridos señores, cuna de historias tan tristes, donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dicen. Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre, vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años. Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido, pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceperino. Y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido. Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas, y entre sollozos decía. Ay, qué vergüenza, mi hermana. Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha. Rosa y Juanita planeaban, cómo sería su venganza. Y seferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba. Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo, y dice quién lo encontró. Que el cuerpo estaba incompleto, lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros. Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo. Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo. Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo. Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo. Juanita en el templo, quince años está cumpliendo. Juanita en el templo, quince años está cumpliendo. De algún momento y sanidad, que trajo y convention. Cuando ya sea matbilir de el templo, quince años está cumpliendo. Hombre de gran corazón, que velaba por sus hijos. En donde quiera que esté, tus bendiciones recibo Y tristemente una banda, oigo que canta un corrido Recuerden siempre a este viejo y esa madre que ahora tienen Eduquen bien a sus hijos, con dignidad y de frente Que en mi familia no habido un hijo desobediente Con dinero no se compra, ni la amistad ni el amor Yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón Como no tengo dinero, les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre, no le fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre, que en la vida supo amar Esa banda y el corrido, mi viejo pudo escuchar Me pides tu libertad, sabrás ya que acerri con ella De la puerta para allá, hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión, y muerden al que se deja No arrimes tu corazón, al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Me dejas la soledad Y no te deseo un fracaso, adónde tú vas yo fui Me arrancaron mil pedazos, unos se pueden salir Y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Ahora disfruta de ti, el perro que ayer se decía mi mejor amigo Me duele verte con él Y eso tú lo sabes bien, por lo que hiciste conmigo Que solo un rato estarás Y luego te irás, a buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar Cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer Cuando se sabe muy bien Y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo jugaste ayer Conmigo jugaste ayer Conmigo jugaste ayer Ahora te acuestas con él Mañana, mañana con quién Que solo un rato estarás y luego te irás A buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar Cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer Cuando se sabe muy bien Y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer Ahora te acuestas con él Mañana Mañana con quien Amarte ha sido un martirio Juanita le dijo a su hijo llorando Ya te peleaste otra vez Mira nomás como vienes Tú sabes que no está bien Dicen que soy un bastardo Que tú eres una cualquiera No más porque soy el hijo De una madre soltera No dices quién fue mi padre Por eso son las peleas Antes de cumplir quince años Me violó un tal Ceperino Y aunque no quieres tu padre Son ironías del destino Los perros fueron testigos Cuando pagó su delito Música ¿Cuántas mujeres iguales le dijo? En el mundo hay como yo Son tomadas a la fuerza Les arrebatan su honor Música Nos llaman mujeres bravas A tu tía Rosa y a mí No más porque nos cobramos De quien me hiciera sufrir Y tú eres tan solo un niño Que tiene que ser feliz Música A mí me llaman bastardo Y a ustedes mujeres bravas Mejor que no tengo padre Contigo sobra y me basta Gracias por ser mi mamá Y luego corrió a abrazarla Música 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 Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna No Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna No Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Que de amor la vestiría Ya te vas, te llevas tanto de mí Ya te vas, qué triste fin Juntaré pedazos del corazón Cuando ya no estés aquí Y a lo lejos la estación Se ve triste sin un tren que partió Ya te vas, me quedo siempre sin ti Tu destino nunca fui No sabrás, quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir Lo fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir ¡A Dios que te vaya bien! A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así A morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir ¡A Dios que te vaya bien! ¡A Dios que te vaya bien! ¡A Dios que te vaya bien! Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos, tu pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti 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 Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti Pienso en ti No te vayas No te vayas sin decirme adiós Fue muy bello Pero no hubo amor Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso Y luego dile adiós A mi corazón hambriento Le servirá de alimento El beso y esa sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles Perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas No te vayas sin decirme adiós Viste todo Nunca el corazón Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso Y luego dime adiós Dame un beso Y si me ves llorando No, no, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles Perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque si no eres culpable Porque si no eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas Dame un beso Y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme Adiós y buena suerte No, 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 no Porque tú no puedes sentir Lo que por ti yo siento ¿Por qué no me puedes querer? Como yo te estoy queriendo ¿Acaso tu amor para mí Está prohibido? Y si es así Entonces ¿por qué Sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy Tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Al antojo de tu voluntad? Al antojo de tu voluntad Al antojo de tu voluntad Al antojo de tu voluntad No vengo a reclamar No vengo a reclamarte nada Y no traigo para ti Un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias Te deseo Y si ella estuviera aquí Y ya está Ya está Y 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 ya está ¿Y qué te puede importar con quién ande o deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola? ¿Y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo, contestaría que sí ¿Por qué preguntas por mí? Te ves triste y no puedes reír ¿Es que acaso tienes frío? Nadie te ha dado su abrigo como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti Si preguntaras si preguntaras si te amo, contestaría que sí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Siempre habrá un amor Mujer para hacerte feliz, para hacerte llorar, para llevarte al cielo en sus ansias de amar, para hacerte tu vida, sueño y realidad. Siempre habrá una mujer, que te quiera llevar, bien pegado a su cuerpo, y en las noches saciar, el instinto, el deseo, para hacer del amor, su mejor alimento. Cada noche al llegar, le dará libertad, fantasías y sueños, en sus manos está, el saber provocar, con caricias y juegos, después de terminar, no es necesario hablar, ya sabe que la quiero. Siempre habrá una mujer, que sabrá corregir, y apoyarte en tus sueños, siempre habrá una mujer, para bien, para mal. Y estará, y estará junto a ti, en buenos malos momentos. Cada noche al llegar, le dará libertad, fantasías y sueños, en sus manos está, el saber provocar, con caricias y juegos, después de terminar, No es necesario hablar, ya sabe que la quiero. Déjame soñar contigo, déjame llorar por ti, y si puedes algún día, me invitas a ser feliz. No me quites la esperanza, de algún día poder reír, déjame llegar al cielo, déjame beber de ti. Déjame, déjame llegar al cielo, déjame, tu nombre quiero escribir, quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Déjame, 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 hay una historia sin fin. Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Esa fruta prohibida, en mis sueños la mordí, me dejabas que te amara. Me despierto, me despierto y no es así. Déjame, déjame llegar al cielo, déjame, tu nombre quiero escribir, quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Déjame, 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 hay una historia sin fin. Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Salir a la calle buscando un detalle para en este día que es tan importante poderte decir que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que te quiero mucho y que los cumplas feliz. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras calladas y frías, no tenían mi voz. Había rosas rojas, pero no tenían, el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba y por nada me decidí, y con las manos vacías, ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma, con tan solo dos palabras, te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón, que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí, acéptame a mí, como un humilde regalo. Había muchos libros, tenían poesías y muchas palabras. Palabras calladas y frías, no tenían mi voz, había rosas rojas, pero no tenían, el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba, y por nada me decidí, y con las manos vacías, ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma, con tan solo dos palabras, te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón, que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí, como un humilde regalo. Demasiado triste para ser verdad. Porque sin tenerte, porque sin tenerte, él te quiere más. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca da vuelta y se va. No grita, no grita, no llora, aprendió a callar, él te ama en silencio y sabrá esperar. No importa que pase mucho tiempo más, seguirás soñando que tú le amarás. Te robó mil besos y otras cosas más, sin que tú lo sepas, te abraza y te besa en su soledad. No grito, no lloro, aprendí a callar. Yo te amo en silencio y sabrá esperar, no importa que pase mucho tiempo más, seguiré soñando que tú me amarás. Te robé mil besos y otras cosas más, sin que tú lo sepas, te abrazo y te beso en mi soledad. Cuántas ilusiones rotas, cuánto amor va por la calle. Hay historias con amor, hay historias con amor, y otros lloran de coraje. Alguien vino arrepentido, no quisieron perdonarle, desgraciadamente a mí, no han dejado de engañarme. Hay verdades que nos duelen, y también hay que cantarles, cuantos corazones rotos, que lloramos de coraje. De todas menos de ti, esperaba este dolor, recuerda que prometiste, no herir más mi corazón. Mil lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor, que juntabas los pedazos, de aquel roto corazón. Hay canciones que me duelen, y quisiera no acordarme, la canción que usted me pide, es la que más daño, es la que más daño me hace. De todas menos de ti, esperaba este dolor, recuerda que prometiste, no herir más mi corazón. Mis lágrimas de coraje, serían lágrimas de amor, que juntabas los pedazos, de mi roto corazón. Ayer nos dijo mi madre, a mis hermanos y a mí, me pesan mucho los años, sé que pronto he de partir. Yo sé que están de ilegales, en ese grande país, también todas sus familias, soy una abuela feliz. Si dieran, cuánto los quiero, y algo les voy a pedir. El día que yo le muera, por favor quédense allí, pues qué será de sus hijos, si no pueden regresar. Por familias divididas, México llorando está. Yo sueño que las de ustedes, nos se separen jamás. No quiero unos nietos tristes, porque no está su papá. Tengo mi casa apartada, yo misma la fui a comprar. Y en la tumba de su padre, ahí me quiero quedar, pues yo sé que haya en el cielo, mi Dios nos vuelve a cazar. Una banda y un corrido, lo que su padre pidió. Y yo quiero un buen mariachi, desde mi casa al panteo. Su padre murió feliz, eso se los digo yo. Y yo sé que desde el cielo, acepta mi decisión. Por favor quédense allá, y más tranquila me voy. Mujer de todos, amor. Amor de nadie, le dicen, le gritan, cuando pasa por la calle. Mujer de todos, amor de nadie, y más de alguno de su dolor es culpable. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo. Creer en ellos fue su pecado, destino cruel que caro le estás cobrando. Quien tira la primera piedra, quien le desgarra su corazón. Quien en su cara puede gritarle, que no sea piada de su dolor. Llorar quisiera, pero no puede, el alma seca se le quedó. Mujer de algunos que la engañaron, ya no hay amor en su corazón. Mujer de todos, amor. Los desengaños se pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo. Creer en ellos fue su pecado, destino cruel que caro le estás cobrando. Quien tira la primera piedra, quien le desgarra su corazón. Quien en su cara puede gritarle, que no sea piada de su dolor. No culpa a nadie de su desgracia, culpa al destino que la engañó. Hay en el mundo tantas mujeres, y se pregunta por qué fui yo. Lo que menos te esperaba, que era volverte a encontrar. Mucho menos que quisieras, tú conmigo platicar. Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar. Porque extrañas tantas cosas, que volvamos a empezar. No, 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 no puedo volver atrás. Por favor, ya no insistas, no podrás. Yo te quise, no quisiste, no es venganza, no hay rencor. Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor. Por favor, ya no insistas, no podrás. No, 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 no puedo volver atrás. Por favor, ya no insistas, no podrás. Mi cariño y pensamiento, ya no te los puedo dar. Y esas cosas que tú extrañas, son de alguien que es leal. No, 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 no. No, 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 no. No pude detenerme No pude detener mi llanto Al ver que te marchabas No pude detener mis lágrimas Que al ir cayendo mi cara quemaba Y mi corazón me pedía gritos Que te dijera Que te quedaras Ahora que ya no estás aquí Extraño todo de ti Regresa mi corazón Por ti pregunta Y por las noches Con dolor te llama A mi Me haces falta Y mi corazón Te extraña Ahora que ya no estás aquí Extraño Todo de ti Regresa Mi corazón Por ti pregunta Y por las noches Con dolor Te llama A mi Me haces falta Y mi corazón Te extraña Te extraña Ya estás donde tú querías Ya tienes lo que anhelabas Y todo gracias a mí Como ya no te hago falta Ahora me das la espalda ¿Por qué? Si no eras así Ya nada te gusta de lo que hago y digo Todo te molesta sin que haya motivo De todo reniegas Y ya me cansé De tu actitud Háblame claro Si es que te estorbo Al fin y al cabo Yo ya me voy Ya estás donde tú querías Ya tienes lo que anhelabas Y todo gracias a mí Por mí eres lo que tú eres Por mí es que todo lo tienes Porque ya se te olvidó Ya nada te gusta de lo que hago y digo Todo te molesta sin que haya motivo De todo reniegas Y ya me cansé Y ya me cansé De tu actitud Háblame claro Si es que te estorbo Al fin y al cabo Yo ya me voy De tu actitud Ya me cansé Y ya me cansé Yo ya me cansé De tu actitud Y ya me cansé Si no me amabas Todo fue una farsa Dijiste que yo era algo importante Para ti Me hiciste sentir que era imprescindible En tu existir ¿Para qué? Si todo resultó una farsa Y nada resultó ser cierto Lo que decías sentir por mí Si todo resultó una farsa Y nada resultó ser cierto Lo que decías sentir por mí Si no me amabas No tenía caso que te burlaras Si no me amabas No tenía caso que me engañaras No tenía por qué ser tan cruel Al fingir haciéndome creer Que era indispensable Que me querías Que me querías Para qué Si no me amabas Si no me amabas No tenía caso que te burlaras No tenía por qué ser tan cruel Al fingir haciéndome creer Que era indispensable Que me querías Que me querías ¿Para qué? Para qué Para qué Te llaman Receptar Enamorarse Enamórate, enamórate, enamórate solo de mí Lo entrego todo sin condición Estoy tan solo y me vuelvo loco si oigo tu voz Escucha, escucha a mi corazón Promete darte todo su amor Lo entrega todo sin condición Está tan solo y se vuelve loco si oye tu voz No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado Vuelve a decir No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado Vuelve a decir Enamórate, 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 enamórate solo de mí Enamórate, enamórate, enamórate solo de mí No me preguntes por qué razón Y no me preguntes por qué razón Contigo ya son dos Las que me han dejado, por las que he llorado Ay, qué cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado de mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré a creer en nadie Ni a ilusionarme, ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme, ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré, lloré Por la primera lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme, ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó, que entre los dedos se me escapó Que como fuego se me apagó Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó, sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Hoy sin ti, la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Cuando se ama Se aprende a reír Se aprende a llorar Se aprende a todo Se da el corazón Y sin condición Lo entregas todo Cuando se ama Existe el dolor Bastó el rencor Se soporta todo Aprende a llorar Pero no por mí Porque al fin y al cabo El que tanto te ama El que tanto te ama Hoy se va de ti Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Yo supe reír Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Y también llorarás Si no te corresponde Aprende a llorar 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 Vete de mí, es mejor así Si nuestro cariño ya se ha terminado Es lo mejor de un tiempo a la fe Los dos nos tratamos como dos extraños No te hablo ni me hablas Y si estamos juntos es para pelearnos Vete de mí, por bien de los dos Es mejor así Teniendo el amor, gritando y peleando Se nos fue de aquí ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú O tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Vete de mí, por bien de los dos Es mejor así Teniendo el amor, gritando y peleando Se nos fue de aquí ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú O tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú Tal vez fuiste tú O tal vez fui yo ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú Tal vez fuiste tú La Lágrima 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 lo que usted quiere escuchar, historias que son ajenas y nunca se escribirán. Historias que son ajenas y ésta no puedo contar, quisiera decir detalles, no me dieron libertad. Amores que son prohibidos, nunca los vas a alcanzar, y en otros que ya no es tiempo, y te tienes que callar. Secretos que no se cuentan, y éste no puedo contar, perdone si no le cuento, lo que usted quiere escuchar, historias que son ajenas y nunca se escribirán. ¡Qué triste es ver el cielo y no ver brillar el sol! Miénteme si quieres, pero no te vayas hoy. No, no, no te vayas hoy. Nada me consuela si no te veo llegar, y aunque no sea cierto, dime que te quedarás. Sí, 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 que te quedarás. Sueño voy, sueño voy, con tu amor. Sueño voy, sueño voy, y ya mañana te irás. Soy un pobre tonto que sueñe el día de hoy, qué suerte la mía si te quedarás hoy. Sí, 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 sí te quedarás hoy. Sueño voy, sueño voy, con tu amor. Sueño voy, sueño voy, y ya mañana te irás. Soy un pobre tonto que sueñe el día de hoy, miénteme si quieres, pero no te vayas hoy. No, 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 no te vayas hoy. No, 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 no te vayas hoy. No, 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 no te vayas hoy. No, 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 no te vayas hoy. Back to the De nuevo ahí me dejó, en el mismo lugar Esperándola, y no llegó, no llegó, no llegó Me dijo que la esperara, que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó, esperándola me dejó, no llegó, no llegó Si este lugar hablara, ¿qué no diría? Si tú le preguntaras, te contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras, si están cansando A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Música Música Si este lugar hablara, ¿qué no diría? Música Si tú le preguntaras, te contaría Música 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 Mentiras para María, alguien le dijo algún día Mentiras para María, le dijo y luego se iría Pobre tonto el que se fue, no sabía lo que perdía Música 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 Un día le tocó perder y el corazón le robaron El nombre del que se fue dice prefiere callarlo Heridas que le dejó no le han podido cerrar Y aunque recordarle duele nadie le ha visto llorar Y aunque recordarle duele nadie le ha visto llorar Y aunque recordarle duele nadie le ha visto llorar Esperarle una época de mi chastra No entiendo por qué mi mente se niega a recordar tu cara Si en un tiempo yo creí que tú eras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas que ahora que vuelves dices que es por mí Perdona si no recuerdo ni cómo era tu cara Se me olvidó tu face Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas que ahora que vuelves dices que es por mí Perdona si no recuerdo ni cómo era tu cara En el último rincón de tu inmenso corazón Permite que me quede Si por equivocación mi nombre escucho en tu voz Ahí voy a estar presente Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito Lo te voy a molestar Tal vez ni te darás cuenta De mi voz y mi presencia Si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no eres para mí No me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito No te voy a molestar Tal vez ni te darás cuenta De mi voz y mi presencia Si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no eres para mí No me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Que no eres para mí Como yo te amo a ti Y a veces con nada Y a veces con nada Y a veces con nada Si el amarte es un pecado Yo me quiero condenar Enredarme entre tus brazos Y de ahí nunca escapar Que no debo de poner Nunca mis ojos sentí Que es el más grande pecado Que en mi vida cometí Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si el pecado es el que yo te ame ¿Quién condena tanto amor? Estaría el mundo perdido Pues en él hay tanto amor Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si el pecado es el que yo te ame Me condeno por amor ¡Ey! ¡Ey! Me condenan porque te amo Y eso no debe de ser Te regalo mi pecado Pues por siempre te amaré Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si el pecado es el que yo te ame ¿Quién condena tanto amor? Estaría el mundo perdido Pues en él hay tanto amor Condéname, condéname a quererte Condéname, condéname a adorarte Si el pecado es el que yo te ame Si el pecado es el que yo te ame Me condeno por amor Con el pecado es el que yo te ame Con el pecado es el que yo te ame Con el pecado es el que yo te ame Hoy me desperté mucho más triste Es muy fuerte el dolor que oprime mi pecho Siento muchas ganas de llorar Todo me recuerda a ti Donde quiera oigo tu voz No te he dejado de amar No quiero creer que te hayas ido Yo no merecía que me hicieras esto Tú eras para mí lo más querido Y hoy en mi soledad Quisiera poderte olvidar Pero siempre vas conmigo ¿Cómo haré para olvidar que ya no estás aquí Que te has ido muy lejos? ¿Cómo haré para olvidarme que fueron mentiras Tu amor y tus besos? Si al menos pudiera arrancarme del alma Tu negra traición Pues tú no mereces que aún te lleve en mi corazón Pues tú no mereces que yo te recuerde Ni en esta canción No quiero creer que te hayas ido No quiero creer que te hayas ido Yo no merecía que me hicieras esto Tú eras para mí lo más querido Y hoy en mi soledad Quisiera poderte olvidar Pero siempre vas conmigo ¿Cómo haré para olvidar que ya no estás aquí Que te has ido muy lejos? ¿Cómo haré para olvidarme que fueron mentiras Tu amor y tus besos? Si al menos pudiera arrancarme del alma Tu negra traición Pues tú no mereces que aún te lleve en mi corazón Pues tú no mereces que yo te recuerde Ni en esta canción Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Te vuelve en el corazón Y llévate tus mentiras Presente yo voy a estar Por si alguna se te olvida Mentiras vienen y van Y por aprender se sufre Engañar sin compasión En ti ya se hizo costumbre Devuélveme el corazón Y luego que Dios te ayude Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Que triste es perder así Pulpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Qué triste es perder así Pulpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas Quien me cure estas heridas Quien me cure estas heridas Para llorar Cualquier rincón escuro Pues no te puedo olvidar Y no me dejan en paz Estos malditos recuerdos Nunca te podré olvidar Aunque transcurran mil tiempos Me duele tanto pensar ¿Cómo me podré olvidar Que alguna vez fui tu dueño La vi partir? La vi partir Pensé que todo era un juego Sin darme cuenta Perdí Un pedacito de cielo Fui un estúpido Fui un estúpido Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno Fui un estúpido Fui un estúpido Nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Aunque transcurran mil tiempos Me duele tanto pensar ¿Cómo me podré olvidar? Que alguna vez fui tu dueño La vi partir Pensé que todo era un juego Sin darme cuenta Perdí Un pedacito de cielo Fui un estúpido Y caí Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno Para ponerme a llorar Cualquier rincón es bueno Que ya me quedo Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Y caí Desde la gloria al infierno Para ponerme a llorar Cualquier rincón Usted Desde la gloria al infierno México, México, México Ya estoy aquí, ya regresé De los Estados Unidos Gracias Dios mío por concederme Volver a estar con todos los míos México, México, México Cuando de ti yo me alejé Solo mi Dios me dio que lloré Y si ahora lloro es de alegría Porque a mi patria y con mi familia Ya regresé Gracias a Dios ya estoy aquí En este pueblo donde nací Esta es mi tierra, esta es mi gente Y es mi orgullo por Dios que sí Mexicano, aquí y donde sea México, México, México Cuando de ti yo me alejé Solo mi Dios me dio que lloré Y si ahora lloro es de alegría Porque a mi patria y con mi familia Irá regresé Gracias te doy Estados Unidos Porque me dice que darle a los míos Mientras tenga vida te agradeceré Pero mi México y mi familia Nunca otra vez por ti dejaré México, México ya regresé Pensándolo bien Creo es lo mejor Terminar lo nuestro sin ningún rencor Pues veo con tristeza Que nunca tendré tu amor Y no tiene caso seguir añorando una falsa ilusión Hasta hoy comprendí Que no me has querido Que solo has estado jugando conmigo Pero se acabó No quiero tu lástima Prefiero perderte a que me sigas viendo Como tu juguete Lo que más me duele es haberte entregado Todo mi cariño Todo mi cariño Yo tengo la culpa Por enamorarme Que triste haber sido Tan solo un juguete Que nunca has querido Que nunca has querido Que nunca has querido Solo un juguete Lo que más me duele es un juguete Lo que más me duele es un juguete Y en mi cariño Esta canción que para ti estoy cantando Estoy seguro que la estarás escuchando Y quiero que sepas Que esta será la última vez que te lo pido Regresa conmigo Porque creo que no tiene sentido seguir insistiendo Y no tiene caso estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír que vuelvas conmigo Escúchala Y dime que sí o dime que no Pero por favor Decídete Porque ya me voy Y cansado está este corazón El último ruego que escuchas de mí No lo vuelves a oír En ninguna canción Porque creo que no tiene sentido Seguir insistiendo Y no tiene caso Estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír que vuelvas conmigo Escúchala En ninguna canción No lo creas en ninguna canción Escribete Y aunque no lo creas en ninguna canción Escribete Sola Sola, aunque no lo creas, tarde o temprano vas a quedarte sola Porque así como eres, todo se irá alejando de ti Pues tú te crees indispensable y ya verás que no es así Si yo te aguanto es porque te amo, no creas que el mundo lo hiciste tú Que el que no eres no te das cuenta que te estás quedando sola 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 Sola, aunque no lo creas, tarde o temprano vas a quedarte sola Porque así como eres, todo se irá alejando de ti Pues tú te crees indispensable y ya verás que no es así Si yo te aguanto es porque te amo, no creas que el mundo lo hiciste tú Que el que no eres no te das cuenta que te estás quedando Sola Sola Si yo te aguanto es porque te amo, no creas que el mundo lo hiciste tú Llorando está La mujer que me engañaba Llorando está Dice estar enamorada Llorando está Llorando está Llorando está Y ahora me pide perdón Qué lástima Lo hace cuando ya me voy No, 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 no No puede ser Lo tuviste y lo perdiste Y si ahora estás muy triste Y si ahora estás muy triste Yo ya nada puedo hacer No, 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 no No, no, no Cómo saber Si ahora la verdad me dices Tantas veces me mentiste Ya no te podría creer Ya no te podría creer No, 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 no No, no, no No, no, no No puede ser Lo tuviste y lo perdiste Y si ahora estás muy triste Yo ya nada puedo hacer No, 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 no No, no, no Cómo saber Si ahora la verdad me dices Tantas veces me mentiste Ya no te podría creer Llorando está Llorando está ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sientes nada que de mi presencia ya estás cansada Es por eso y por mucho más que de ti me alejo Y aunque no fue un final feliz créeme no me quedo Aunque si me hubiera gustado llegar al final a tu lado Pero con lo que te robé de verdad me doy por bien pagado ¡Gracias por ver! Es por eso y por mucho más que de ti me alejo Y aunque no fue un final feliz créeme no me quedo Aunque si me hubiera gustado llegar al final a tu lado Pero con lo que te robé de verdad me doy por bien pagado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me dices que todo está dicho Y que por lo tanto entre nosotros ya no tenemos Nada más de qué hablar Pero se te olvida lo más importante Falta que me digas Cómo te dejo de amar Me dejas Me dejas Y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondí a llorar Para que nadie me diera Para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondí a llorar Para que nadie supiera Para que nadie me diera Cuánto me duele tu adiós Me dejas Y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondí a llorar Para que nadie me diera Para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondí a llorar Para que nadie supiera Para que nadie me diera Cuánto me duele tu adiós Para que nadie supiera Cuánto me duele tu adiós Me dices Me dices El corazón ya no responde Está tan triste y se me esconde Quisiera huir, no sabe a dónde Porque marcado está De cicatrices con tu nombre Le hablan de amor y les contestan Mis ilusiones tienen dueña De sus recuerdos se alimentan En donde quiera estar Su aroma y su presencia Las cicatrices que ahora llevo Tienen su nombre y no me quejo Porque llorar no es el remedio Un mal de amor es lo que tengo Una por una contarán Todos los golpes que me das Le hablan de amor y les contestan Mis ilusiones tienen dueña De sus recuerdos se alimentan En donde quiera está Su aroma y su presencia Las cicatrices que ahora llevo Tienen su nombre y no me quejo Porque llorar no es el remedio Un mal de amor es lo que tengo Una por una contarán Todos los golpes que me das Una por una contarán Las cicatrices ahí están Escribí tantas canciones De amor y desilusión Unas no estuvieron mal Unas no estuvieron mal Y otras no Fueron mejores En unas me equivoqué Al decirles lo que siento Pues me faltaban palabras O cantarlas Con sentimiento La historia que no conté Esa es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción Y hasta está desafinada No dice cosas bonitas Es una historia barata Solo me puse a cantar Y decirte tus verdades Si no tienes sentimientos Tal vez no te diga nada Pero es tanto mi dolor Que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llamas Música Y un perro Lo mordió a mi amigo Después que le dio codijo Y en esta historia barata Eso es lo que haces conmigo No, no es mi mejor canción Y hasta está desafinada Tal vez no debí cantar Lo que me lastima el alma Pues me duele recordar Tu amor En una historia barata No, no es mi mejor canción No, no es mi mejor canción Gracias.